Búho, ¿cómo estás? Buen día, acá Diego te saluda. Hola Diego, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, disfrutando un lindo día de sol por acá. Creo que allá está medio lluvioso, ¿no? Sí, todavía no se largó a llover, pero sí, hoy va a estar lloviendo durante el transcurso de la tarde. Recordamos, Búho está en Madrid en estos momentos, por eso habla del día soleado. Te envidiamos bastante con respecto a cómo está el clima. Ya prontito vuelvo y vamos a compartir el mismo escenario. Ah, bueno, 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 entonces cuando estés acá ya te esperamos acá en el piso en la radio. Bueno, Búho, para hablar de educación, en este caso el tema del día de hoy es el problema de aprendizaje que hay, ¿no? Vinculado a la lectura, siempre salen muchos informes esto de la poca comprensión lectora que tenemos en general, pero bueno, en la etapa de colegio primario y secundario se profundiza mucho más. Sí, Diego, bueno, en la columna pasada charlamos del tema del día del libro, ¿no? Y cómo este objeto que a pesar de pasar tanto tiempo no pierde su vigencia. Y fíjate esta contracara, ¿no? Que es bastante trágica, bastante triste, que refleja múltiples estudios, como vos decías, las propias pruebas que se hacen en Argentina llamadas pruebas a aprender, estudios regionales también, hechos por ejemplo por la UNESCO o un informe que se llama PISA. Todos estos informes vienen mostrando hace tiempo, sostenidamente, hace más de una década, una década y media, que el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en Argentina vinculado a la lecto comprensión está muy, muy mal. Sí, pienso, digo, que debe haber múltiples factores, ¿no?, para que esto suceda. Porque cuando uno, viste, se pone a analizar o se pone a ver esto de, che, ¿por qué los pibes, los chicos no comprenden lo que están leyendo? ¿Por qué se les da un texto y lo leen pero no saben lo que están leyendo? Y pienso que debe haber múltiples factores que van incluso desde lo que sucede en la casa, desde lo poco que se lee, digo, en general, habitualmente, el tema de los celulares, los aparatos tecnológicos, desde eso hasta cosas tal vez mucho más graves que, no sé, el pibe no come en la casa, ¿entendés? Y después no podemos trasladarlo al aula. Totalmente. Como vos decís, hay condiciones estructurales del propio sistema educativo que influyen en esto. Yo creo que tenemos que pensar, ¿no?, en que seguimos teniendo una educación como si fuera del siglo XIX, o sea, tradicional, en donde hay un docente al frente del aula con pizarrón y tiza y los alumnos sentados ahí. Pero estos alumnos son del siglo XXI, son alumnos que están acostumbrados a la época digital, son nativos digitales y su cabeza, sus inquietudes son completamente diferentes. Y creo también que hay un contexto que, como vos decís, influye en algunos casos negativamente, porque cuando uno nace en una familia cuya, por ejemplo, formación no es avanzada, cuando no tenés una biblioteca en tu casa, cuando en tu casa no se habla demasiado, no se discute, bueno, eso repercute en tu educación. Y también hubo un factor que fue gravísimo, un mazazo a la educación argentina, que fue el tema del cierre de las escuelas durante la pandemia. Argentina tuvo literalmente 18 meses con escuelas cerradas, y a pesar de que en ese momento se planteaba, bueno, que la educación sigue, porque hay educación virtual, lo cierto es que no todos en Argentina tenían las condiciones materiales para poder acceder a esa educación. Porque imagínate en una familia, a lo mejor que tenían un solo celular para compartir entre cuatro hermanitos, y la maestra te mandaba un documento de PDF para hacer las tareas durante la semana, bueno, era muy difícil seguir en esas condiciones, y obviamente esto tuvo un impacto catastrófico en el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos, tanto de primaria como de secundaria, y es lo que demuestran muchos de estos estudios que quisiera que hoy podamos comentar, algunos números que enseñan un poco, ¿no? Mirá, hubo un estudio que se hizo en Argentina, se llama ERCE, Estudio Regional Comparativo y Explicativo, esto lo desarrolla la UNESCO, y ese estudio demostró que el 46% de los estudiantes de tercer grado no entienden lo que leen, o sea, que casi la mitad de los chicos y chicas que están en tercer grado no llegan al mínimo indispensable para entender un texto, para hacer inferencias de un texto, y eso obviamente va trasladando un problema para el resto de su educación, porque si vos en tercer grado ni siquiera sabés leer, ¿cómo vas a continuar aprendiendo geografía, matemática, historia, biología? ¿Cómo vas a llegar a la escuela secundaria? Bueno, ahí está la gravedad de la crisis de la educación argentina, ¿no? Sí, yo recuerdo siempre, en el caso en particular, que cuando yo estaba en el colegio secundario, y los primeros, yo fui a la escuela pública, digo, estoy hablando de década del 90, los primeros tres años creo que fueron del colegio secundario teníamos el mismo profesor en matemática, que era, hoy yo lo veo, o sea, en el momento, cuando uno es pibe, nada, el profesor viene, se te siente y te habla del partido del domingo, y no tenés clase, es genial, digo, porque no tenés clase, porque hablas pavada y demás, o sea, es lo que querés cuando tenés 14, 15 años. Llegamos a cuarto año, claro, y nos agarró otro profesor que empezó a dar los contenidos de cuarto, pero nosotros no habíamos visto ni los de primero, ni los de primero, entonces, claro, ahí fue como un, che, y obviamente el malo de la película, el profesor de cuarto año que nos estaba matando con lo que nos estaba dando, pero digo, eso también sucede un montón, ¿no? Y esto de... Y claro, es... Pensar en esto, claro, pensar en esto de que si en tercer grado ya no estás comprendiendo lo que lees, claro, cuando llegás a... Es una cadena muy jodida, mirá, hay otras pruebas, que son las pruebas que se hacen acá en Argentina, son las pruebas Aprender, es una prueba que se le llama CENSAL, ¿por qué? Porque justamente se les hace a todos y todos los alumnos de sexto grado en todo el país. Esa prueba se hace cada dos años, se hizo en 2016, después se hizo en 2018, la de 2020 se suspendió por la pandemia y se hizo en 2021 y esa prueba muestra también resultados catastróficos, catastróficos. Y hubo un estudio que hizo Argentinos por la Educación, es como una especie de grupo de gente vinculada al tema educativo, que hace informes, y en este estudio también demostraron una cosa que es gravísima, que el 43% de los que empiezan la escuela primaria llegaron al final de la primaria con los conocimientos suficientes. O sea, que 6 de cada 10 que terminaron la primaria, el otro estudio era sobre chicos de tercer grado, esto es sobre chicos que terminaron sexto grado, 6 de cada 10 no entienden lo que leen tampoco y tampoco tenían conocimientos básicos en matemática. Y así esos chicos pasan a la escuela secundaria en donde también lamentablemente repetimos digamos resultados de evaluaciones nacionales e internacionales que son muy muy dramáticos. Y estos resultados dispararon una propuesta de una campaña de un grupo de 100 organizaciones de la sociedad civil, referentes, académicos, que la titularon No entienden lo que leen. Y con esta campaña buscan justamente visibilizar esta situación crítica de la lectura en Argentina y tratar de promover que se priorice la educación en la agenda política, en la agenda educativa. Así que aprovecho el cierre de esta columna para invitar a la gente que lo busca en internet, que se sume a esta campaña, no entienden lo que leen, tal vez con postear un mensaje o con leer un poco, es importante tomar conciencia, y que recuperemos el hábito para quienes tienen hijos, nietos, amigos pequeñitos, de leerles a los chicos, regalar un libro, promover la pasión por la lectura, porque con muy poquito creo que se puede empezar a hacer algo para cambiar esta grave situación que tiene nuestro país. Bugo, te agradecemos muchísimo este ratito, bueno, nos reencontramos en un par de semanas, no sé cuándo estarás nuevamente acá en Argentina, pero desde ya obviamente que cuando ya te tengamos caminando las calles de Buenos Aires nuevamente, te venís acá a la radio. Un gran abrazo y que vos tengas buenas tardes. Bueno, gracias, gracias para ustedes, un saludo y nos vemos en dos semanitas. Dale, un fuerte abrazo. Chau, chau.